Bueno, lo que habíamos anunciado ha sido revocado del acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata, el ex empresario de Odebrecht en nuestro país, representante de la empresa brasileña en el Perú. Se ha dispuesto a anular la condición de colaborador eficaz, ¿por qué? Porque no declaró en el juicio que se sigue contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Tras esta medida no podría testificar contra otros juicios, como por ejemplo el caso de Keiko Fujimori. Lo cierto es que ahora se ha dispuesto que se autorice la revocatoria de los beneficios que tenía Jorge Barata como colaborador eficaz y que se le pueda formular una acusación fiscal e imponerle medidas de prisión en contra de él. Eso va a ser decisión, por supuesto, de la fiscalía, pero que en concreto, ante el hecho de que se le revoque esta decisión, ya no podría testificar frente a otros juicios. Es la información que tenemos a esta hora de la noche, la decisión que ha tomado la Corte Superior Nacional de anular el acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata.